Bueno, pues con FL Studio hay una nueva forma de hacer subidas. Con las baterías vamos a cargar un kick. Abrimos el piano roll. Ponemos nuestras notas como normalmente. Ahora si vamos a control vamos a encontrar la opción de repetir nota. Con todo abajo se escucharía normalmente. Un golpe por nota digamos. Pero si vamos subiendo podremos hacer que golpee varias veces por nota. Tenemos un indicador en la propia nota. También nos podemos fijar en la parte izquierda donde aparece la información de lo que tocamos para ver cuántas repeticiones estamos agregando. Por ejemplo esto sería el doble. Por ejemplo aquí a mitad de la nota tocaría otra vez. Por lo tanto tenemos más fácil hacer subidas. Por ejemplo se me ocurre esto. Esa sería un poquito más larga. También nos va a servir para hacer baterías menos monótonas. Por ejemplo... Nada más. Simplemente quería enseñar un poquito esta novedad que me encanta. Ha sido un poco informal. Chao, chao. Gracias por la visita.